Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años muy crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía se cae en tu mente y dices que me amas Te has hecho mejor en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero yo no me escuchas